Gracias por continuar con Noticiete, seguimos con más noticias. Un hombre fue capturado cuando intentaba salir del país llevando en su equipaje medio millón de dólares sin declarar. Rubén Estuardo Tobar Ramírez de 44 años no se percató que iba a ser interrumpido por las autoridades al momento que se disponía a sacar 501 mil dólares en efectivo, aproximadamente 4 millones de quetzales. Su salida sería por el Aeropuerto Internacional Aurora. El destino previsto en el itinerario de vuelo era Panamá. El hallazgo del dinero fue al momento que pasó por la máquina de rayos X. El Ministerio Público los indica el delito de lavado de dinero por no declarar ante la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. El individuo, como la mayoría que han sido capturados por intentar cometer el mismo ilícito, llevaba el dinero en una maleta de mano con doble fondo. Para las autoridades, el sacar dinero de forma ilegal podría estar vinculado al narcotráfico. Por esta razón, continuarán con las investigaciones para determinar la procedencia del efectivo.